¿Qué determina que una fractura necesite cirugía? Vamos a referirnos aquí a una fractura simple, sin infecciones o alguna complicación ajena. Una fractura, como dicen, cerrada. Aquí el hueso se partió en dos, tú lo sientes, pero no sabes si requieres que te operen o no. De entrada, lo más importante es la radiografía. Porque no tenemos rayos X, necesitamos ver cómo está por dentro el hueso, si está bien alineado, la forma de la fractura, qué tipo de fractura fue, cómo sucedió, y con eso se puede determinar si requiere o no algún procedimiento quirúrgico. Si el hueso tiende a cicatrizar correctamente, no es necesaria una cirugía con que te pongan un yesito, haz de cuenta que te fracturaste pero el hueso no se movió, se quedó en su lugar, te ponen una férula o algo que inmovilice y cuando pegue va a pegar bien y ya no necesitas nada más. Pero si durante la fractura el hueso se desplazó, está mal colocado, está en una posición inadecuada, o el tipo de fractura no permite que cicatrice de manera correcta, ahora sí es necesario un procedimiento quirúrgico para mantenerla en una posición correcta para su cicatrización. Y obviamente esto lo decide el ortopedista que te va a operar o el que te va a intervenir. Pero lo importante aquí es que te revisen porque si te crees muy chingón y no vas a que te chequen y resulta que sí está chueco tu hueso, cuando pegue va a pegar chueco y créeme que eso es horrible y cuando quieras recuperarte vas a tener que volver a fracturarte para que se alinee todo como debería de ser. Dudas, preguntas, quejas y sugerencias aquí abajo en la sección de comentarios.